Este espacio de aquí, la calle Cañar, llega a lo que es la urna en la ciudad de Los Seibos, ¿no? Y en Pato, con eso que está faltado, usted puede irse hacia el centro de la ciudad, hacia el hospital, el colegio de bachillerato Arenillas, Ciudad de La Guayaquil, y también puede coger a la carretera Panamericana que le está saliendo a la altura de la Sabucarán o la CTE, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y para acá vemos la maquinaria, ahí está la maquinaria, la maquinaria, y esta calle cae hacia, pasa todo lo que es el barrio San Vicente, detrás de la Escuela Juan Montalvo, y cae a la calle 24 de Mayo. Es una arteria principal de muchos metros de asfalto y arreglo, y por supuesto aquí las familias nos indican, una vez más, dice que se solicite a quienes tienen que ver con la construcción de bordillos y también el asfaltado de las calles laterales acá en el barrio San Vicente. Con nuestra cámara informativa de Bayron Assange y Manuel Aguilar Gómez, siempre con toda la información en el momento oportuno y apegado a la verdad y a la realidad. Gracias. Gracias. Gracias.